Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez. La única latina en la cima del poder judicial de este país está en Denver. Sonia Sotomayor vino a la región para inaugurar la nueva corte estatal Ralph Carr. Ella aprovechó para hablar con estudiantes adolescentes y habló con alumnos de la Universidad Estatal Metropolitana sobre su libro de memorias. Anoche tuvo una recepción en un restaurante latino y empleados aprovecharon para tomarse una foto con ella. Para más información, visite aztecacolorado.com. Regresamos.